Y nos vamos a Córdoba, capital, señoras y señores. Ya está con nosotros Nicolás Villa. Claro que sí. Hola, Nico. Buenas tardes. Hola a todos los chicos de Rosario S. Hola, Nico. Todos los amigos que tengo allá, tanta gente. ¿Cómo andan? Muchas gracias por invitarme. Muy bien, muy bien por acá. ¿Cómo está el clima ahí, Nico? ¿Hace calor? ¿Hay viento? ¿Qué es raro? Porque la mañana vos te levantás y está frío. Sí. Y después de cuando empieza el mediodía ya se pone lindo, caluroso. Y llega a ser la forma a veces que hace más frío adentro de la casa que afuera. Ah, me pasa a mí también. Es verdad eso. Pasa eso, es verdad. Bueno, Nico, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no te vemos. Mucho tiempo, mucho tiempo. Yo creo que la última vez que fui ahí al programa fue... Siempre íbamos todos los años para el día de noviembre y la tradición. Claro. No me acuerdo si fui el año pasado. Me parece que fue el anteaño, Nico, que comimos un asado. Ah, sí. Es que comimos el asado y cortamos la calle y todo. Eso, fue el anteaño. Exactamente, exactamente. Muy bien. Y bueno, bien, tranquilo acá en casa. Feliz, feliz, a medias. Pero sí, es que estás feliz porque si no estás feliz. Claro. Te comen todo esto y bueno, de alguna forma hay que estar activo con la mente. No hay que ver tantas cosas malas. Tratar de dispersarse un poquito en lo que se pueda, ¿no? Pero bueno, ya son 70 días casi. Está complicado. Nico, en tu caso, ¿vos tenías eventos, contrataciones previstas para estos meses? Sí, sí, mirá. Nosotros terminamos, llegamos así justamente. La última actuación que tuvimos fue el 12 de marzo. Mirá. En un lugar que se da punta y hidalgo, en Vita de Carlos Paz. Y bueno, esa fue la última actuación que tuvimos. Y si nos habrán caído más o menos entre alrededor, que fue marzo, abril, por lo menos, 15, 16 y hasta 20 fechas también se han caído. Muchísimas, muchísimas. Mucho, mucho laburo que se dio. ¿Cómo has ido llevando todos estos días, bueno, desde marzo hasta hoy, cómo ha sido un poco tu rutina? Y bueno, mirá, nosotros estamos, habíamos estado grabando un disco con Claudio Pacheco, lo dejamos medio de hacer. Tenemos muchos músicos invitados, bueno, eso no nos permite salir de casa para ir al estudio, o sea, se tendría que dejar, porque no es que uno está en glomerado, porque en el estudio somos dos, tres personas nomás. Claro. Y podríamos tranquilamente respetar el distanciamiento, unos barrios y demás, ¿no? Pero bueno, hacemos muchas actividades. Lo que estamos haciendo mucho ahora es compartir con músicos de otras provincias. Por ejemplo, ahora prontito vamos a grabar un tema que ya está grabado, faltan hacer unos últimos detalles. Viste que ahora graban en la casa, le pasa el video, ponen la voz así, después en las ediciones. Bueno, eso estamos haciendo ahora, que es por lo menos muy lindo. Y bueno, una de las producciones, digamos, lindas que hemos hecho fue que le mando un abrazo a Beto Giordano, que es un productor de televisión acá en Córdoba Capital, de Caballos Placeres, que hizo la producción del himno nacional, que me invitó a cantar, que está el chaqueño, está Nosteki, está Sergio Galleguillo. Así que ha sido muy lindo, es una de las cosas grandes que hemos hecho. Digamos, estando en la cuarentena, esa gran producción se la pudo lograr. Bien, bien. De alguna manera estar conectados y seguir generando y justamente aprovechando de alguna manera este tiempo. Vemos muchas transmisiones también a través de las redes sociales, a través del Facebook. Muchos vivos. Sí, tengo, ya le hemos puesto nombre a mi peña, que se llama la Cuaren Peña. La Cuaren Peña, claro. Claro. La Cuaren Peña, ¿viste? Sí. Vos viste que siempre de allí en el colegio te decían que antes de P y B se escribí M. Sí. Me pones Cuaren-Peña. Ah. Cuaren. Bien. ¿Recordamos eso? Sí. Sí, yo sí lo tengo presente. Claro. Yo como soy mamá y estoy haciendo de docente por estos días le tenía el arreglo ortográfico. Muy bien. Claro, si esto queda mal, ¿viste? Pues yo poné Cuaren-Peña. Claro. Porque pone Cuaren, porque tiene que ser M antes de la P. Claro. Viste como pone Cuaren. No es cuarentena, es Cuaren. Muy bien. Muy bien. Sin errores. Se pone un detalle que por lo menos no se distrae. Y la gente puede interactuar. Ahí hay un momento porque hay mucha gente que le encantan las peñas y que en este momento está extrañando muchísimo. Mira, yo creo que no te digo que esperan el vivo mío porque hay muchos chicos, compañeros que hacen lo mismo. Pero yo noto que la gente esa hora, porque yo era tipo 11 de la noche, y esa hora yo me imagino que algunos, la mayoría, como no se puede salir en un lado, y más que estás prior, se meten en el sobre. Sí. No queda otra. Sí. Imagínate estar acostado como escuchando la radio, encima directamente, porque el mensaje lo mandan y el chico que me lee los mensajes lo lee el toque. Y le dedicamos temas, la gente interactúa. Por ahí también, el sábado pasado, tuvimos la idea de hacer, de hacer adivinanza, ¿viste? Por lo menos la gente, hacer un poco más interactivo el show. O sea, que no sea toda música, música, música. Hace como un estilo de programa de televisión, ¿viste? Claro. Claro. Es una manera de estar acompañando a los peñeros. Exactamente, exactamente. Nico, y todo este tiempo que estás como utilizando lo más de lo habitual, ¿cómo te llevas con las redes sociales, con la tecnología, con este tema de las transmisiones? Y mira, lo que es transmisiones está bien. La gente mucho, tengo, gracias a Dios, un caudal bastante lindo de gente. Y lo que estamos haciendo ahora en lo personal es grabar algunos acústicos con la guitarra nomás y subirlos a las redes y hacerlos dar vuelta el video. Que si yo, por ejemplo, subo algo en YouTube, tengo un canal en YouTube, les doy vuelta, los comparto en grupos. Y así se va sumando. Tengo mi fanpage, que es Nicolás Villa-Folclore, el oficial. Y ahí siempre subimos videos y yo los comparto en grupos, que son grupos de folclore, tienen 30.000, 40.000 miembros. Y eso ahí va girando el video y un video que puede tener 200 reproducciones estando únicamente en la página, vos lo compartís y te llega hasta 5.000, 6.000. Esa manera es la que te laburo. Nico, cuando arranca la pandemia, todos adentros, cuarentena, nadie podía salir. ¿Pues ya tenías manejo de la tecnología o costó adaptarse al celular, a la compu? ¿Ya tenías más o menos una base? No, no, sí, siempre las redes sociales es de mucha importancia lo que es redes sociales, porque bueno, lo que sí puede ser que estoy un poquito atrasado en el sentido de qué decirte, del Instagram. Ah, del Instagram. Sí, sí. Le doy mucha más importancia al Facebook, Instagram también, pero yo noto que, por ejemplo, el Instagram tengo que echarle un poco más leña. Una vueltita de rosca ahí. Claro, prestarle un poquito más de atención. No sabía en el Instagram, porque manejo dos Instagram de mi celular, tengo mi Instagram personal, que es para subir, digamos, cosas, este, qué sé yo, estoy comiendo algo, algún, que hemos estado... Claro, lo cotidiano. Sí, más personal. Claro, y en cambio el otro ya es más que subo un video en vivo y eso, viste. Pero tengo más seguidores en el, digamos, en el Facebook de música que en el personal. Claro, pasa que Facebook y Instagram tienen públicos diferentes, edades diferentes. Y el Facebook, no es por discriminar a nadie, pero el Facebook tiene a la gente, yo creo que, 50 para arriba. Claro. Claro, y ya te aparece la abuela en Facebook, en cambio Instagram todavía no. No, 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 no entró todavía. Es un tema así, tal. Claro. Tal de Antiojo, con Alparga, tal. Es verdad. Nico, queremos escucharte, que vas a cantar. Claro, le vamos a hacer una chacadera, que siempre la canto, que se llama Chacadera para mi voz. Bien, te escuchamos entonces. Es de Onofre Paz y bueno, dedicada para todo Villa del Rosario, tengo muchos amigos allá. Este, bueno, y a ustedes que siempre están presentes y le agradezco mucho por tenerme en cuenta e invitarme, porque de alguna manera uno cuando se pone a charlar, también uno se despeja. Así que muchas gracias, ¿eh? Chacadera primero que le va a ir a la gente de casa. ¡Vámonos! Dale. No sé quién tiene mi voz, que suena tan destemplada, como si en ella no hubieras el alma de la vidala. No sé quién tiene mi voz, que suena tan destemplada, como si en ella no hubieras el alma de la vida. Después no puedo callarla, cantando a mi pobre copla, poquito a poco se amansa. Ay, viva que la pudiera, cuando me muera dejarla, rezar entre los acordes, en mi gloria de guitarra. ¡Seúna! Que nunca diga mi voz, palabra que causa herida, que sea para el que sufre, agüita fresca que alivia. Páralo, que es de todos los acordes, que suena tan destemplada, como si en mi gloria de ad hänsito. Que nunca diga mi voz Palabra que encarce vida Que sea para el que sufre Agüitas frescas que alivia A mi lo que la pudiera Cuando me pueda dejarla Rezar entre los sacos De mi doliente guitarra Excelente, Nicolás Villa Yo en este momento me imagino Todos los peñeros que hay tantos En nuestra ciudad deben estar Pero bailando con la silla, con la escoba Tratamos de hacer el papá, mamá, papá, mamá Y de a poco va queriendo salir O talega de pan, talega de pan Sí, pero no me da, mira Vamos bien, ¿no? Pero no fui en tono con él Claro, el tema era cuando correspondía Ahí la tengo solita, pero con él no Claro, ahí se nos complica un poco Y yo Nico Claro Estábamos viendo imágenes De cuando viniste al Festival Nacional de Folclore en el Agua En el 2018 ¿Cuándo es? ¿Qué año fue? ¿2018? ¿2018? ¿2017? ¿2017? Sí, sí Sí, claro, pasan muy rápido los años Se nos pasaron rapidísimo antes Claro, 2017, Nico ¡Qué bárbaro! No, en ese festival yo tenía unos kilos más Porque se me había frotado una rueda Y se ve que el pelo comería Y a mi perro Nami en vez que la rueda ¡Apa! Sí, es verdad Está diferente ahora Pero no digo que estés más gordito Estaba bien Estaba, digamos, se nota el cambio ahora Se nota el cambio, pero Esa noche, me acuerdo, Nico Me acuerdo de esa noche Que La gente no se iba más No se iba más Y ya estaba amaneciendo Y Nico seguía cantando Nos amanecimos Si de ahí ese día nos fuimos a desayunar Si yo siempre canto Yo siempre lleno o almuerzo después de los shows ¿Viste? Y digo ¿Qué vas a almorzar ahora? ¿Vas a cenar? ¿Locro? ¿Lecítele mañana? Me refiero a tomar un café Claro ¿Tomaste un café o el locro? No, el café No, yo a eso ahora me como un choripán Claro, un choripán Al amanecer Algo así Mira, yo te voy a contar una anécdota Que en Córdoba Yo cuando tenía Yo tengo 26 años Ya en poquito Como los 27 Pero bueno Yo antes salía los boliches Ahora no No, ahora no se salen Pero Yo en mi época Cuando no tenía mucha actividad Con la música Salían mucho los boliches No me acuerdo Por ahí me dio algún sargento de la mona También Ah, mira No conocíamos ese lado B Tengo acá cuadras de mi casa Yo vivo de la República de San Vicente Acá estamos en San Vicente Muy bien Y el sargento Es un emblema gigante Para lo que es Córdoba Bueno, la mona Es increíble Y bueno El monumento A esa gente que habla Lo tenemos acá En San Vicente Junto con tantas otras cosas Mira Justamente también este año San Vicente cumple 150 años Y teníamos preparado Unos festejos tremendos Increíbles Y bueno Por todo esto Estamos encerrados No podemos hacer nada Y Pero bueno Y como te decía yo Recién Cuando salíamos Que se yo Al baile Que se yo Plim Nos íbamos al parque Sarmiento Y ahí nos mandamos Un pancho De esos electrónicos De esos panchos gigantes ¿Así viste? Sí Sí ¿Los ¿Papas? Sí Sí Por la mañana Eso para mí era un alfajor Es ahora Claro, yo también Nosotros acá en Villa del Rosario Íbamos a un boliche sonal En Río Segundo Y la salida era el clásico choripán Con mucho chimichurri Abundante Abundante No, tengo otra anécdota Cuando Mira No está un amigo Que no me deje más a ti Este Una mañana Temprano En la época Cuando yo recién salí del cole Que todavía Todavía Son cosas que todavía No estaba acomodado yo Con la música Bien, digamos En caminado Salgo del cole Y me fui a notar a la facu Eran las 9 de la mañana Me agarro un hambre Y ahora sí me acuerdo Que me compro un sándwich de milanes En la Plaza San Martín A las 9 de la mañana Mirá No hay nada más rico Que comer un sándwich de esa hora Mirá 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 Como está en el video Y va a tener vos Bueno Bueno Pero mirá Ahora estás Estás con un cambio Bien 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 Nico Bueno Queremos seguir escuchándote A ver qué otro tema Tenés Por ahí Preparado Podemos hacer chacalera Para que la gente Baile en la casa A ver si se pone alegre Vale A ver Le vamos a hacer una chacalera Que se llama Caballo de Nueva Lopa Y le vamos a hacer Como un homenaje Hacia Horacio Grani Que hace unos días Fue el cumpleaños No veinticinco Y se cumplió Horacio Grani Pero bueno Lamentablemente No está en la vida Pero sí viven La esencia De todos los cantores Que de alguna forma Queremos defender La música nacional Y bueno Siempre internamente Cantamos chacalera Porque tiene una historia Muy increíble Esta chacalera El que no la conozca Cuanto repito Cuando Guaraní Está exiliado En la época De los militares Que fue a México Sí Estando en un En el muelle De México Dice que Él decía Me han echado los perros Y no me han de alcanzar Decía él Diciendo Haciendo los perros Haciendo ilusión Al gobierno de turno Al gobierno de facto ¿No? Y ahí fue Diciéndole chacalera Y una parte de chacalera Que dice por ejemplo Ando lejos de mi tierra Por no vender mi guitarra No es que no vendió la guitarra Sino que no vendió su ideología Porque imagínate Un cantor de esa época Su guitarra era un arma Para muchos Y muchos le ha costado el exilio Imagínate Se han puesto a cantar cosas Que molestaban en esa época Y se las han tenido que tomar del país Así que Tiene mucha historia Es una chacalera primero Que tiene una espiesta tremenda Fuertísima Pero a su vez Tiene una historia increíble Chacalera primero Para todo Villarro Rosario Dice así Vamos nomás A ver vamos Chacalera primero Chacalera primero Chacalera primero Chacalera primero Andar su alígalopando Como quien se va perdiendo Con el alma dolorida Camino de los celos Andar su alígalopando Como quien se va nomás Las lágrimas bajó el poncho porque no dio hombre llorar Mis caballitos queridos, te despido nomás A mí me echaron los perros, pero no me han de alcanzar ¡Venga la segunda! Caballo que no galopaba derecho al pisadero Estrella que no hace noche se alumbra con el lucero Soy jinete de la noche y voy galopando hacia la reba Ando lejos de mi tierra para no vender mi guitarra ¡Eso nunca! Soy jinete de la noche y voy galopando hacia la reba Solo le pido a mi tierra que no me quiera olvidar Mis caballitos queridos, te despido nomás A mí me echaron los perros, pero no me han de alcanzar El aplauso desde acá, claro que sí Muy, muy bueno Excelente Nico, ahí en tu barrio salen a cantar el himno a las 20 horas Salen a aplaudir ¿Hay alguna rutina a ese horario en el barrio? 21 horas No, 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 porque, va, no sé Yo por lo menos lo que yo sepa, no Lo que yo sepa, cocha Yo por lo menos lo que sé, no Hay actividades, sí, de mucha limpieza acá en el barrio La verdad que no puedo, no sé No nos podemos quejar los vecinos Porque nos están cuidando mucho, por lo menos acá en el sector de la ciudad Cada cinco días pasa un camión limpiando la calle Con el agua y lavandina Pero actividades, sí, digamos, no Aparte es un barrio como, tiene una esencia distinta a San Vicente La única actividad Mira, sin temor a equivocarme Y sin ser egocéntrico El único artista que por lo menos en San Vicente hace algo de noche Los sábados soy yo O sea, representando el barrio Es más El CPC Que nos tenemos acá cerquita Que le mando un abrazo grande A Santiago Gómez, que es el director Que hace un trabajo tremendo Nos acompaña con nuestras transmisiones en vivo Los sábados O sea, hacemos un duplex O duplex, no sé cómo es duplex O duplex 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 Capaz que hay otro más que no tengo conocimiento Y un barrio que tiene tanta historia, ¿no? Yo conozco el cementerio de San Vicente Que guarda muchas historias Y que, bueno, hay gente que asegura Uno de los barrios más populares Más populares, sí El más popular No uno de los más populares O el más popular Muy bien, Chico, ahí La camiseta del barrio Defendiendo el barrio Nosotros peleamos con Alverdi Porque Alverdi Barrio Alverdi Nosotros tranquilamente No por nada se llama república Te cuento rápido la historia Espero que no Los corzos de San Vicente Son emblemáticos acá Yo te cuento Por qué se dice república Hace como 50 años atrás Iban a hacer el primer corzo Acá en San Vicente Y los corzos originalmente Se los hacían en Colonia y General Paz Que en el centro Que estamos casi aquí también Y había una Como una pica La pica, la gente que no sepa La pica es como una bronca Así como un chiferio Sí Entre la provincia Y los organizadores Del corzo Que eran de acá De San Vicente Vecinos de San Vicente Y el día del corzo Políticamente Vienen y cortan A luz de todo el barrio Llevan preso A la gente organizadora Del corzo Que eran vecinos De aquel barrio Y cuenta Que los vecinos Habían puesto Porque lo mismo Lo hicieron en el corzo Estaba todo apagado ¿Sabes con qué Lo hombraban en la calle? ¿Con qué? Habían puesto De tal manera Los autos Que prendían las luces Los autos Y con eso Lo hombraban La gente La historia Y las ganas De hacer las cosas ¿No? Bueno Una vez Que lo llevan en preso Estando en la quinta Dicen Nos dividamos de Córdoba Seamos república Y ahí quedó La república De San Vicente Y gritó Vecino Y ya tenemos Esta bandera Acá en San Vicente Y tranquilamente Tranquilamente Podemos ser un país Nosotros Porque imagínate Tenemos Como cuatro Tenemos cuatro hospitales Tenemos un cementerio O sea Nacimos en el barrio Y ya tenemos Tenemos una par Pero tenemos Salgamento Y está el sargento Bueno Realmente Qué linda historia Sí Bueno Nico Te quería pedir Primero Que nos recuerdes Las redes sociales Y después Para finalizar Un enganchado Un mix Un mix Que nos hagas Un enganchado Te quería cantar Vamos a hacer un paréntesis Si me permiten Vamos a hacer un paréntesis De San Vicente Y después hacemos un enganchado ¿Puede ser? Sí Por supuesto Bueno Las redes sociales Bueno Me pueden buscar Como Nicolás Villa Oficial Que es mi Facebook Digamos Para tener amigos Que está al tope Pero vos me pones Vos me manda Y te manda directamente A ese seguidor ¿Viste? Bien Después está la fanpage Que vos le pones me gusta Que es Nicolás Villa Guión Folclore Y mi Instagram Es Nico Villa Canta Fácil Y bueno Después están las redes Twitter no tengo Debo tener Twitter Pero no Youtube si tengo Tengo Nicolás Villa Tengo mi canal Youtube ahí Y bueno Así nos pueden salir Van a ser bien recibidos De la gente Hoy en la actualidad Tener suscriptores En Youtube Es muy beneficioso Para los músicos Así que El que entiende el tema Sabe que es muy lindo Voy a dedicar este tema Un vals Que de alguna forma Recorre Un poco la historia Del barrio Que se llama Volver a San Vicente O sea Es un vals Como si lo Cantara un hombre Que tiene 80 años Que yo creo Que el que lo ha escrito Tenía 80 años Y nombra Toda la historia Y allá van a ir escuchándolas Para que les quede entendido Un poquito más De lo que es Y allí se van a checar Pero antes que nada Agradecerle A Gise Por mandar el mensajito Por tenerme en cuenta A vos A la compañera allá Nico Mi toca yo Le agradezco mucho Por darme el espacio Gracias a vos Gracias Nico Por acompañarnos Con tu música A ver Te escuchamos Y este vals Para todo San Vicente Y para todo Villa Rosa Y mis amigos Hay muchos amigos Díganse De la mano de la mano De la mano de mi madre Con pasos vacilantes Me fui de procesión Recuerdo ver de nuevo La casona junto al río Nos hace que lloraban Al barrer el veredón Subir a tu tranvía Y viajar muy lentamente Derecho por el medio De mi Agustín Garzón Y ver también La casa De las paredes blancas Donde su pomalanca Acordo va a pintar Recuerdo aquella noche Parado en una esquina Aquella chiquilina De prensas esperar O viejos amicentes De quintas con historia De curso de alegría De llanto inundación Donde una vez recuerdo De la mano de mi madre Con pasos vacilantes Me fui de procesión Donde una vez recuerdo De la mano de mi madre Con pasos vacilantes Te la fui de procesión A la gente Allá en el pago Lo sucedido Tras hermanos Cuando él volvía En la jornada Agua y comida Jamás encontraba ¡Eto va! Salud un día De soportarla La llevó al monte Para castigarla ¡Bueno! Con triste grito Busca a su hermano Capuy se llama Y habla penado Linda palomita Que volando va Asentando un vuelo Y en mi quebracha No te vayas No te vayas lento Deja de volar Que los gabinates Te pueden casar No te vayas lento No te vayas lento No te vayas lento La luz de tus ojos Me puedes perder Palomita ingranta No me pagues mal Tanto queda fiel Y se hace de rogar ¡Vámonos! ¡Gracias! Fue mucho mi penar Andándole con el pago Tanto un rorepa Llegar a ningún lado No sintabas Donde nací Y lo que buscaba Por ahí No es solo la amistad Que no se compra ni verde Solo se da Cuando el espejo se siente Es enloquece No sabe Cuando te sirve Y nada más Así es como se dan En la amistad Sus manos Son pancachos Y mate cebado Y los rodelos Vida Suelen su rancho Perfumar La vida Me ha prestado Y tengo que devolverla Cuando el criador Me llame para La entrega Que tengo Sosper y sal A poner mi suelo A la tarde Excelente Nicolás Villa Gracias Nico Todos los éxitos Muchísimas gracias Muchas gracias Después si pueden Háganme llegar el video Así lo subimos Sí, por supuesto Sí, por supuesto Muchas gracias Nico Un beso grande Nico Chau, chau Chau chicos Gracias por todo Cuídense mucho Larganme de los patrones No sabes cuánto sufro cariño No sabes cuánto sufro cariño